Este martes 13 de diciembre la Comisión Central Organizadora de la Festividad Litúrgica Divina Pastora realizó un acto para agradecer a los medios de comunicación y a los periodistas del Estado Lara por su labor en la difusión de las actividades de la Patrona de los Larenses. El acto fue encabezado por Monseñor Víctor Hugo Basave, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Barquisimeto, quien ofreció una misa después del acto y posteriormente acompañó la imagen de la Divina Pastora en una procesión con los comunicadores sociales mientras se entonaba el himno de la Virgen. José Enrique Arevalo, periodista de El Impulso, fue uno de los condecorados del día por su trabajo periodístico, especialmente durante la experiencia de virtualidad de los años 2021 y 2022, contribuyendo de esta manera a mantener viva la devoción de nuestro pueblo. A quienes se les reconoció en el evento recibieron un folleto con un trozo de tela con la que se realizó el vestido que utilizará la patrona del Estado Lara en su visita 165 el próximo 14 de enero de 2023, reportó Eduardo Soteldo para El Impulso.